Oye, si tienes más de 14 años, hasta 16 años y quieres participar en mi primer scooter, solo debes enviar por texto la palabra scooter, así mismo, al 787-420-9020 que pronto comienza el concurso. Ya lo sabes, participa enviando la palabra scooter ahora mismo al 787-420-9020. Esta está nítida y ahora seguimos jugando, nos fuimos con nuestra buena gente. Señoras y señores, voy a regalar gasolina con nuestra buena gente de Golf JD. La preferida de nuestra gente, gasolina Golf. Óyeme, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Mi amiga Gladys, buenas noches, va el micrófono, ¿cómo estás mi amor? Bien. Gladys, ¿usted viene de qué pueblo? De Carolina. Qué bueno. Oye Gladys, yo tengo una tarjeta de gasolina Golf con 200 dólares para gasolina. Son buenísimos. Muchachos. ¿Qué? Más o menos 200 dólares. ¿Cuánto le puede durar a usted el tanque? Bastante. ¿Usted corre mucho? No, yo no corro mucho. O sea, que le puede durar dos meses. Así que no, no tiene que echar gasolina en dos meses. Es un éxito. O sea, no tiene que gastar en gasolina por dos meses. Entonces, oye Gladys, este juego está súper bueno. Mire Gladys, usted, usted ve todos los envases que hay en la parte de atrás. Usted tiene, hay un montón de envases de diferentes tamaños. Usted tiene que llegar a esta línea. Ni pasarse, ni llegar muy abajo. El que llegue a la línea entre usted y Edgardo se lleva la tarjeta de golf de 200 dólares. ¿Está bien? Lo importante es que vaya atasando porque como son, como son los envases muy altos, muy flaquitos, te pueden engañar y puede ser que te pases o te quedes corta. Tiene que estar chequeando. ¿Está bien? Gladys, buena suerte. La tarjeta de nuestra buena gente de golf de gasolina por 200 dólares es buenísima. Y más para ti que te va a durar dos meses. ¿Está bien? Gladys, comenzamos el juego en su casa. Ya, vamos arriba. Ahí va Gladys, señores y señores. Y si usted quiere mayor rendimiento y millaje por su dinero, mire, tiene que echar la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Vamos a ver. Está Gladys. Cogió los grandes. Eso lo puedes hacer ahora, Gladys. Pues porque todavía te falta bastante para llegar a la línea. Ahora es que esto se pone complicado. Todo. Tiene que tasar bien. Exacto. Gladys, ven acá, mi amor. Mira, mira dónde llegaste. Trata de buscar algo que no te pase, porque si no, obviamente, el que viene por ahí, que es nuestro amigo Carlos, te va a ganar. Verifica bien, Gladys. Ah, buscó la copita de brindar. Mira, la copita de brindar. Dijo, esa yo sé cuánto mide. Ahí está. Mira bien, Gladys, mira bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok. Gladys, lo puedes dejar ahí. Anda. Le puedes echar un poco lo que tú entiendas. Yo lo veo bien. Wow. Vea el micrófono. Lo dejas ahí, Gladys. Sí, lo dejo ahí. Ok. Bien pegado. Está bien pegado ahí. Ok. Lo dejamos ahí. Gladys, pasa a tu posición. Pero, ahora viene Edgardo. Edgardo, pasa por acá, papá. Edgardo, está bien complicado para Edgardo, pero se puede. El otro día hubo un empate. Edgardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De tu alta. De tu alta. Oye, Edgardo, 200 dólares en gasolina es buenísimo. Vamos al mambo. ¿Preparado? Vamos allá. Vámonos. Vámonos, Edgardo. Buena suerte. ¿Quién ganará hoy, Edgardo o Gladys? Gladys está en la misma línea, pero puede ser que Edgardo venga de atrás. Vamos a ver, señores y señores. ¿Quién se lleva los 200 en gasolina? Oye, y tenga el motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina. Premium 93 octanos de nuestro buen agente de Golf. Vamos a ver. Edgardo, ahora, después de este, es que esto se pone, que puede engañar a uno. ¿Por qué? Porque los envases tienen mucho alto, finito, gordito, flaquito. Ay, 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 se acerca, se acerca. Edgardo, venga, capaz. Míralo de aquí. Mira, vete por allí, pa. Mira, mira lo que te falta para llegar a la línea. Ahora mismo, nuestra amiga Gladys te está ganando. O sea, que tú tienes que darle para adelante. Pero mira, que no te pase. Que llegue. Búscalo. Vamos arriba. ¿Cuál escoger, Edgardo? Señoras y señores. Suerte. Está tasando, está tasando. Ay, Dios mío. Analizando. Logrará acercarse tanto como Gladys. Escuche Gladys lo que dice. Coge el grande, el grande. Gladys, no seas así. Ahí va. Ahí va. Tiene que echarlo todo. El base completo. Ay, ay, ay. Le vas a echar al otro, lo dejamos ahí. Tú decides. No, yo pregunto para saber porque... Ok, lo dejas ahí. Pregunto por si acaso. Ok. Este es el de Gardo y este es el de Gladys. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué rayos? Esto está apretado. Ay, Dios mío. Definitivamente es el de Gardo. Llegó a Edgardo. Edgardo, te llevaste los 200 dólares de gasolina. Felicidades, papá. Gladys, el micrófono. Yo no puedo dejarte que te vayas para Carolina porque tú no gastas mucha gasolina, pero Golf te voy a regalar una tarjeta de 100 dólares de Golf para que te lo lleves. ¿Está bien? Son buenos. Y Carlos, felicidades. Muy bien. Qué bueno. Y ellos están listos. Nos vamos a la parte posterior con el abecedario, J.D. Gracias, Enuk University. Matricúlate ya en Nuk. David, buenas noches. Buenas noches. Aquí el gemelo de David. ¿Qué rayos? David, eso no lo dije yo. Y J.C., eso... David, lo que pasa es que nosotros tenemos un compañero aquí en Telemundo, que es nuestro amigo, nuestro pana. David Castillo. Y es bien parecido a ti, pero bien, bien parecido a ti. Dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Separados al nacer. Igualito. Mira, me dice aquí, linda, que igualito. Eso fue un copy-paste. Sí. Y David, pero mira, el compañero de nosotros aquí, David, es nuestro amigo, nuestro pana. Es que se parece mucho, mucho, mucho. ¿Oíste, David? Sí, sí. Si viene por ahí, te lo voy a mostrar porque es igualito. Oye, David, ¿y usted de qué pueblo es? De San Juan. De San Juan. David, yo estoy preparado porque vamos a jugar con usted el abecedario. Mire lo que vamos a hacer, David. Yo tengo desde la A hasta la Z. Le voy a hacer preguntas con cosas, con la letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Va a tener en pantalla el tiempo. Va a tener en pantalla el tiempo que usted va a tener. Si se la sabe, me la dice. Si no, pues me dice paso para que tenga una próxima. ¿Está bien? Ok. Ok. David. David. Ajá. El domingo tenemos un musical en vivo. Necesitamos la banda en vivo aquí. ¿Está bien? Necesitamos el grupo en vivo aquí. ¿Está bien? Ok. David. Buena suerte. 60 segundos. Comenzamos. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Qué rayos! Son los mismos, Jaycee. Mira eso. ¡Son gemelos! Separados al nacer. ¡Diantre, David! ¡Son hermanos! ¿Vieron? Todo el mundo en su casa vio por qué es que yo estoy diciendo esto. Separados al nacer. Bueno, David. Vamos con usted. Bueno, y para acabar el nombre. Bueno, si sacan a David de ahí y ponen al otro David, yo no sé. Ah, David. Seguimos, David. Me avisa que yo estoy disponible. David, qué bueno. David, ¿usted trabaja en dónde? No, yo soy retirado del Banco Popular. Ah, muy bien. Y está en su casa tranquilito, aprovechando el retiro. Sí, sí. Viene aquí bien combinado. Seguro. Muy bien. Qué bueno, David. Hasta el Leiter. Hasta el Leiter. Muy bien, muy bien. David, 60 segundos. El abecedario. Comenzamos ya. Dígame un instrumento musical con la letra A. Acordeón. Dime una danza clásica con la letra B. Paso, paso. Teléfono móvil con la letra C. Claro. Alimento dulce de forma redonda con la letra D. Dona. Superficie que refleja cosas con la E. Espejo. Figura irreal, imaginaria, fantástica con la F. Fantasma. ¿Dónde se encuentran las estrellas con la G? En las galaxias. Equivale a 60 minutos con la H. Hora. Bloque enorme de hielo con la I. Iceberg. Una bebida con la letra J. Hasta ahí. David. Perfecto. Vaya por ahí. Que viene por ahí su rival. Que viene por ahí Yasmin. Pero antes, óyeme. Tú que nos estás viendo, ahora quisiera que me prestaras atención, la mayor atención posible para esta noticia. Tú, tú naciste para lograr grandes cosas y lo declaro. Grábate eso bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo en Nuke University, su división técnica IBC y su división online. Mira, estudia en áreas como enfermería, arte culinaria, salud, belleza, administración y mucho más. Matrículate en una universidad de altura y completa. Nuke University. Oriéntate en nuke.edu. Puerto Rico necesita de ti. Vamos a estudiar. Mire, vamos a meter mano. Y ahora, Yasmin, vamos al micrófono. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Y ese chico que está ahí, preséntemelo. Yesiel. ¿Yesiel? Sí. ¿Cuántos años tú tienes, Yesiel? Once. Muy bien. Oye, Yesiel, pues ayuda, te puedes ayudar ahí a mamá, ¿está bien? Ok. Perfecto. Yasmin, lo mismo contigo, el abecedario. Quiero que jueguen en su casa con nosotros. Comenzamos 60 segundos ya. Persona que interpreta un papel con la letra A. Actor. Institución financiera con la letra B. Banco. Prenda de vestir con la C. Camisa. Profesional que practica la medicina con la D. Dentista. Una rama del gobierno con la letra E. Paso. Deporte con la F. Fútbol. Fútbol. Pueblo de Puerto Rico con la G. Guaynabo. Un país con la H. Honduras. Estación del año con la I. Invierno. Mamífero de cuello largo con la J. Jirafa. Nombre de hombre con la K. Carlos. Dime un animal con la L. Paso. Dime una película con la letra M. Monsters. Festividad celebrada en diciembre con la L. Navidad. Tiempo. Se le cuenta muy bien. Lo dijo. Bueno, Yasmín. Yasmín. Quédate ahí, Yasmín, porque ganaste los 200 dólares, David. Gracias por haber estado con nosotros. Lo hiciste muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo con la planta eléctrica. Alguien en Puerto Rico por teléfono se la puede ganar. Quédate ahí, que estamos en vivo. Vamos arriba. Vengo con la planta pendiente. Ya regresamos. Vengo con la planta pendiente. 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 Vengo con la planta pendiente.